¡Buenos días! ¡Buenos días, Pauli! ¡Buenos días, Paulobes! Bueno, este es un vídeo que en realidad es un vídeo diferente a todos y es un vídeo que en realidad no nos hubiera gustado nada, pero nada, grabarlo. ¿Verdad que no, Paula? Y sobre todo, Paula. ¿Por qué? Porque vamos a hacernos la prueba del COVID-19. ¿Por qué? Porque Adrián, Paula y yo hemos tenido síntomas del COVID-19. Hemos tenido fiebre, tos, falta de aire... Aunque nos encontramos bien físicamente, pero el protocolo dice que nos tenemos que hacer la prueba. Y Paula también se la tiene que hacer. ¿Lucía y Marcos? No, porque ellos no han tenido síntomas. Pero no los demás sí nos la tenemos que hacer, ¿a que sí, Paula? ¿Quién se la va a hacer primero? Yo no. Bueno, pues ya estamos en el centro médico y mirad la cara de Paula. Paula tiene cara de terror. Paula, tranquila, que esto no es nada. Es como quitarte un moco. Claro. Tengo un poco de tos todavía, ¿eh? Pero bueno, no os preocupéis que estamos bien, ¿vale? Y bueno, ya estamos aquí en el centro médico. Tienen montado allí como una pequeña carpa y nos la hacen sin bajarnos del coche. Por la ventanilla y nos introducen un bastoncillo, pero un poquito más grande, por la nariz. Así que a ver si nos dejan... ¿Cómo? A ver si nos dejan... Como que un poquito más grande. ¿Un poquito más grande? Bueno, ya van quedando menos coches. Mirad, mirad cómo está. Allí es que casi no se ve. Hay una carpa, ¿vale? No quiero coger la matrícula del coche de delante. Allí hay una carpa. Entonces, el coche pasa por debajo de la carpa. Abrimos la ventanilla. Nos piden el nombre. Nos introducen el bastoncillo. Pero eso se lo meten muy para dentro. No. Mira, Paula, ¿tú sabes qué tienes que hacer? ¿Qué yo he pensado que yo voy a hacer? Mira, tú pones la cabeza aquí detrás, ¿vale? En el sillón. Coges aire por la nariz. No, sí, claro. Y me metes el bastoncillo y me trago el bastoncillo. No, antes de que te introduzcan el bastoncillo, tú coges aire por la nariz y cuando te estén introduciendo el bastoncillo, tú aguantas el aire. Pero cuando tengas ganas de respirar, tienes que respirar por la boca. ¿Vale? Tienes que respirar por la boca para estar más cómoda. Que va a ser un segundo. Va a ser un segundo. Tampoco va a tardar tanto. Vale, pero yo primera no, ¿eh? Es que lo tienes que hacer tú primera. ¿Por qué? Porque tú tienes la cita primera. Vamos a las doce y son las nueve. Tú la tienes a las nueve y media. Así que te la tienes que hacer tú primera. ¿Y qué nos podemos quedar aquí? ¿Eh? No. Yo no sé si nos la harán a nosotros también o tendremos que volver. Porque nos han dado cita en dos horarios diferentes. Así que no sé cómo será, la verdad. Bueno, ya nos estamos acercando. Mirad, os lo voy a enseñar. Pero para eso ya que nos lo hagan juntos, ¿no? ¿Veis la carpa esta que está ahí? Y ahí pone el cartel. Punto de extracción de muestras. No bajen del vehículo hasta ser llamados. La verdad que esto da un poco de yuyu, pero chicos, no os preocupéis porque esto es lo que nos ha tocado vivir y nos vamos a tener que acostumbrar con ello. ¿Verdad, Paula? ¿A que sí? Yo creo que casi todo el mundo se va a contagiar, pero vamos. Si nosotros damos positivo y es como nosotros, ojalá que todo el mundo lo pase como nosotros, porque tenemos un resfriado, pero un poquito más fuerte. Nada más. No estamos muy mal. Así que si estamos en positivo, ojalá que todo el mundo lo pase así, ¿verdad, Paula? Que no lo pasen tan mal como hay algunas personas que lo han pasado súper mal. Pero esperemos que no salgáis positivo. No, porque si alguno de los tres dan positivo, Marcos y Lucía también se te tienen que hacer la prueba. No. Y ellos como que no tienen muchas ganas. Bueno, que ya casi que estamos nosotros. Bueno, yo creo que es mejor que me lo haga primera porque así ya como que me lo quito de encima. Pues sí, Paula. Ay, qué nervios. ¿Estás nerviosa? Sí. Yo también estoy nerviosa porque ya estamos ahí, mira. Estamos ahí y además a Paula lo que le daba un poquito de yuyu eran los médicos, porque la verdad que van vestidos como si fuéramos hecho una guerra nuclear. Pero tenemos que entender que ellos visitan, no, bueno, ellos están en contacto diario con miles, con miles de pacientes. Que hay muchísimos que son positivos. Entonces, evidentemente, ellos se tienen que proteger. ¿Verdad, Paula? Sí. Entonces ellos lo que están es protegidos. Protegidos con unos trajes, con unas pantallas, con mascarillas, con gafas, con gorros, con guantes, con todo. Entonces tienen que estar protegidos sí o sí, ¿verdad, Paula? No pasa para acá. Mira cómo van. Ay, 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 qué bueno. ¿Ves? Ya se están preparando y ahora nos toca a nosotros. Bueno, después del coche de delante, evidentemente, ya nos toca a nosotros. Y nada, a ver cómo nos la hacen. Y yo creo que esto va a ser rapidito, Paula. Así que nada, tú no respires por la nariz, respira por la boca. Muy importante, no eches la cara para adelante, ¿vale? Esto va a llegar vacuos y yo al cerebro. Y siempre la cabecita apoyadita en el sillón del coche, ¿vale? Paula, para que estés cómoda. ¿Vale o no vale? Y respira por la boquita, ¿vale? ¿Sí o no? Paula, no me hace caso. Paula está pendiente de lo que le están haciendo al de delante. Bueno, chicos, no hemos podido grabar, evidentemente. A la vez que nos hacían la prueba, pero mira, casi todavía no puedo hablar. No es nada de dolor. Pero me ha hecho una cosquilla increíble. Es que, vamos, me he llevado, mira, es que se me ha saltado hasta las lágrimas y todo. Me he llevado como cinco minutos con risa tonta, risa floja. Después de que me ha dado la prueba y a Adrián y a Adrián le ha entrado una tos increíble. Paula, ¿cómo ha sido la sensación? Paula no quiere ni hablar, mira, yo no puedo hablar porque me está entrando todo y todo. Bueno, chicos, si os tenéis que hacer la prueba y os la hacen como no la hacen a nosotros, primero con el bastoncillo te raspan la boca y después te la meten por un orificio de la nariz y después por el otro. A mí no me ha dolido, pero me ha dado muchísima, muchísima cosquilla. Bueno, chicos, ya estamos en casa. Y como llevamos toda la semana en casa sin salir, pues Paula, Lucía y Marcos tienen que hacer la tarea aquí. No enseñe esto que tengo muy malos números. No, eso no. Esto es el foro sucio, ¿no? Como yo digo. Y aquí está. Mirad lo que tiene que hacer Paula, mirad, mirad, mirad. Eso, Paula, esto es un poquito complicado, ¿eh? Y mirad cómo estoy yo. Aquí, editando un vídeo de Marcos. ¡Hola, Marcos! Este es el vídeo de él que el hombre invisible le deja a Marcos una caja misteriosa. Si todavía no lo habéis visto, ir corriendo a su canal porque os vais a quedar alucinados de lo que hay dentro de la caja. Pues nada, ya hemos llegado a casa. Sí, estaba comiendo, lo siento. Me lo merecía. Y ahora me voy a poner a editar y a grabar vídeos con esta petarda. ¿Tú quieres grabar un vídeo ahora? Sí. ¿Para tu canal? ¿Cómo se llama tu canal? El diario de Lucía. Bueno, chicas, yo creo que lo mejor va a ser que nos despidamos ya, ¿verdad? Sí. Del vídeo. Y que yo voy a seguir trabajando. Que yo he cerrado el ordenador para despedirme, pero que no, que no está cerrado, que está abierto, ahí está encendido. O sea, que tengo que seguir trabajando. Y trabajando para vosotros, porque esto, no veas tú el trabajo que tienes, grabar, editar, me llevo todo el día editando vídeos. Vamos, me he hecho una profesional de edición de vídeos. Y nada, y aquí se va a quedar Paula... Perdón. Va a entrar una tos. Aquí se va a quedar Paula haciendo tarea conmigo. Yo me voy a poner a editar algunos vídeos que tengo que editar. Y nada, que no os preocupéis, todavía no nos han dado los resultados. Pero sea positivo o sea negativo, nos quedaremos en casa, porque yo estoy acatarrada. Y nos tenemos que resguardar un poquito, porque sé que hace fresquito. Y nada, que no os preocupéis, que estamos todos muy bien. Y que si tenéis síntomas que no salgáis de casa, que seáis todos muy conscientes y muy responsables. Que os pongáis la mascarilla, que os limpiéis muy bien las manos. Y que independientemente de las ideas políticas que tengáis, que sepáis y que seáis conscientes de que el virus existe, que está y que hace mucho daño. Lo repito, que os cuidéis y que seáis responsables. Que si nosotros damos positivo o no, o damos negativo, si damos positivo, bueno, no pasa nada. Estamos bien, pero hay muchísimas personas que no lo están y que ni siquiera han sobrevivido. Así que esto no es ninguna broma. Y ahora sí, os lo digo en serio. Sed responsables. Usad mascarillas y lavad las manos. Y salir lo menos posible, que ya tendremos tiempo de salir cuando todo esto pase. ¿Vale? No hagáis reuniones sociales con personas que no os conozcáis o que conozcáis solamente de vista. O ni siquiera con los familiares, porque pensamos, no es mi familia, no es mi primo, no pasa nada. No, pero es que tu primo, tu tío, tu amigo, tu vecino, ha podido estar en contacto con algún positivo sin saberlo. Así que, sed responsables, esperar que muy pronto va a pasar todo y usad mascarillas.